...de coronavirus en Costa Rica, 49 estados están afectados, prácticas en Francia, las escuelas en las zonas más afectadas. Primero lo primero, hay que vencer el miedo, uniendo el corazón a nuestro pensamiento. Solo estamos distantes, no estamos divididos. Si necesitas una mano, cuenta conmigo. Hoy que el silencio se adueña y el cielo nos prueba, no nos vamos a rendir. Hoy, doctores y enfermeras que arriesgan su vida entera, dependen de ti y de mí. Lo que tú le está a atormentar, da tu mano, olvida, cuentas, mañana será por ti. Es hoy, que distantes pero juntos, regalaremos a cungo una razón pa' sonreír. Y hoy, asómate a la ventana, si este azul no te acompaña, nuestras voces hay que unir. Hoy, desde miles de balcones, se pueden oír canciones que nos llenan de fe. Es hoy, que distantes pero juntos, el mismo voto, el mismo rumbo, para mantenernos en pie. Lo que dure esta tormenta, da tu mano, olvida, cuentas, mañana será por ti. Es hoy, que distantes pero juntos, regalaremos al mundo una razón pa' sonreír. Y hoy, asómate a la ventana, si este azul no te acompaña, nuestras voces hay que unir. Hoy, es hoy brilla en tu cara, hoy buen viento te acompaña, hoy, todos somos un alma, hoy, 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 es hoy brilla en tu cara, hoy buen viento te acompaña, hoy, todos somos un alma, hoy, hoy, hoy. Es hoy, que distantes pero juntos, regalaremos al mundo una razón pa' sonreír. Y hoy, asómate a la ventana, no importa si es en ti, ya más, nuestras voces hay que unir. Y es hoy, que distantes pero juntos, regalaremos al mundo una razón pa' sonreír. Y hoy, asómate a la ventana, no importa si es en ti, ya más, nuestras voces van a oír. ¡Vamos! ¡Vamos!